hay una gran cantidad de gadgets de todo tipo en amazon algunos de ellos son solo aparatos electrónicos pero hay algunos que son inventos reales hemos buscado por ti miles de gadgets en amazon que todos deberían tener después de esta exploración logramos encontrar los 5 mejores y más locos gadgets descubre su utilidad aquí hola amigos como están antes de comenzar no duden en dejar tu pulgar azul y suscribirte al canal vamos allá el clag es un pequeño porta bicicleta que le permite guardar su bicicleta en posición vertical cerca de una pared con aproximadamente la forma de una c se atiere fácilmente a una pared oa un árbol gracias a dos pequeños agujeros perforados en ella muy pequeño y muy ligero es ideal cuando tienes poco espacio en casa pero no quieres dejar tu bicicleta al aire libre expuesta al clima y al polvo esta invención de tom pérez existen muchos colores y tamaños para que puedas obtener un modelo negro blanco azul verde o incluso naranja en términos de tamaño está el modelo rhodi el modelo híbrido y el modelo mtv el híbrid admite bicicletas híbridas con neumáticos de 32 y 42 milímetros y el mtv es adecuado para bicicletas de montaña con neumáticos de 42 a 60 milímetros este pequeño soporte para bicicletas se vende con los tornillos la plantilla la perforación y los enchufes esenciales para su instalación ya sea que deseas guardar tu bicicleta en la cocina bodega sala de estar o incluso en el garage el clag te ahorrará el espacio que puedas necesitar además su precio es muy competitivo labfresh es una tecnología implementada por una empresa danesa holandesa que comercializa ropa de hombre esta incluye pantalones camisetas camisas y polos tienen tres funciones son resistentes a las manchas son antibacterianas y anti olores diseñada principalmente con algodón la ropa labfresh te permite evitar las manchas de café refrescos y vino simplemente enjuagando la parte donde se han deslamado tan pronto como la suciedad se deslame sobre una camiseta labfresh simplemente vierte agua sobre ella y desaparecerá además la ropa de labfresh no revela rastros de transpiración estos sólo son visibles en la parte oculta de la prenda gracias a un producto de labfresh puedes ir a una reunión de negocios o a tu oficina por razones ecológicas y hacer ejercicio cuando se trata de higiene estas prendas te ayudan a combatir los malos dolores corporales ya que este tipo de ropa reduce en gran medida la cantidad de veces que debe lavarse y permanece limpia por más tiempo por lo tanto esto aumenta su durabilidad ya que lo hace aún más respetuoso con el medio ambiente y usa menos agua con menos lavado tampoco es necesario plancharla antes de usarla y es lavable con máquina ya que está hecha principalmente de algodón los productos de labfresh tienen mucho éxito en todo el mundo ya que son apreciados en 98 países scoop y es un estuche diseñado nueva zelanda especialmente para el iphone pequeño con un diseño simple y refinado aporta un lado malicioso a su teléfono inteligente y lo protege en caso de una caída también es ideal para evitar que aparezcan arañazos en el teléfono y que parezca viejo demasiado pronto pero además de ser una funda para su teléfono inteligente scoop y es una consola de juegos de código abierto simplemente gira tu iphone en el estuche para que la pantalla táctil esté dentro del scoop y game boy y que la consola se encienda esto es posible gracias a los sensores dentro de la carcasa que se comunican con la pantalla táctil del iphone hay muchos juegos que puedes jugar en un teléfono inteligente sin usar las teclas pero a veces se pierde un comando porque la pantalla no funciona bien o tu teléfono no se ha colocado correctamente además resulta menos agradable que jugar con las teclas el caso de goopy ofrece esta posibilidad y te permite volver a la infancia para jugar juegos como tetris super mario land pokemon celda y muchos otros con este estuche de game boy tienes la garantía de tener la acción que deseas en cada toque por otro lado scoop y proporciona acceso a una aplicación web que te permite por ejemplo reproducir música a su creado se le ocurrió la idea de usar un estuche que se pareciera scoop y luego pensó que sería bueno tener un estuche que pudiera usarse para jugar obviamente tenía razón ya que scoop y ya trae una gran cantidad de usuarios la marca también planea crear modelos para todas las marcas de teléfonos inteligentes en el mercado la btr vaivaj es una bolsa diseñada para sujetarse el cañón en su bicicleta consiste en un bolsillo con pantalla táctil en el que puedes colocar tu teléfono inteligente una parte destinada a acomodar una batería un banco de energía o cualquier otro elemento de elección y una abertura para que puedas conectar auriculares a tu teléfono inteligente mientras los dejas en su bolsillo también puedes conectar tu teléfono inteligente a una batería que colocarás en el gran espacio de esta bolsa de bicicleta btr esta última también tiene un llavero y cinco correas tres en la base y dos en las partes delanteras para permitir un accesorio sólido y seguro de tu bicicleta el accesorio también es fácil de usar porque las correas tienen un sistema de cierre de clip la parte táctil de esta btr vaivaj y demás están hechas de pvc un material impermeable y muy resistente que protegerá todas tus pertenencias y llueve además puedes obtener una protección de lluvia para cubrir la bolsa de la bicicleta btr para evitar que el agua se le acerque dentro de esta bolsa encontrarás dos correas que se utilizan para mantener tus cosas en su lugar y evitar que se muevan las cremalleras facilitan el acceso a las cosas almacenadas en la bolsa ofreciéndote la máxima comodidad para el usuario la btr vaivaj se adapta a todas las bicicletas y está disponible para todo tipo de teléfonos puedes elegir entre el modelo de tamaño grande y el modelo de tamaño medio el primero es ideal para todos los iphone y samsung en el mercado y el segundo se utiliza para el iphone x el 6 el 7 el 8 y así también como el samsung s 7 s 8 y s 9 también puedes poner un gps en lugar de tu teléfono inteligente y usar la bolsa durante tu viaje en bicicleta esta bolsa de bicicleta es muy popular entre los ciclistas y ofrece seguridad comodidad y ergonomía a sus usuarios vitamin air es un cigarrillo electrónico que se compone principalmente de aminoácidos vitaminas y extractos de plantas esta máquina vapeadora vio la luz el día cuando éste comenzó a tener éxito pero a diferencia de los cigarrillos electrónicos que contienen nicotina en pequeñas cantidades vitamin air no contiene nicotina ya que la sustancia genera controversia en el mundo de la salud el propósito de vitamin air es permitir que los vapeadores continúen vapeando sin consumir productos químicos en vitamin air de hecho los químicos y la nicotina son reemplazados por vitaminas y nutrientes esenciales para el cuerpo estos son entre otros vitamina b12 vitamina d l colina teanina betalanina y extractos de fresa té verde etc estos compuestos dependiendo de su asociación pueden acelerar el metabolismo tener más energía respirar mejor luchar contra los efectos del abg y tener un mejor aliento por lo tanto hay diferentes tipos de vitamin air en el mercado este cigarrillo además de proporcionar nutrientes al cuerpo está diseñado con respeto por el medio ambiente está hecho con acero inoxidable que garantiza su resistencia y durabilidad madera natural que es biodigradable y silicona de grado alimenticio vitamin air está diseñado con la participación de nutricionistas y toxicólogos confirmados y aprobados por laboratorios independientes actualmente está en aumento y existe en varios sabores hasta aquí mis amigos llegamos al final del vídeo si te gustó no olvides agregar un me gusta y suscribirte a nuestro canal recuerda hacer un clic en la campanita para no volver a perderte nuestros vídeos adiós y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.